¡Suscríbete al canal! Dije que este es un año electoral y hablemos de política. Lo único que iba a hablar en el día de hoy desde la perspectiva de las elecciones municipales, desde la óptica de la oposición. No obstante, el tema del lanzamiento municipal del PRM, en donde Luisa Binader encabezó este acto e hizo proclamas importantes a nivel presidencial, tuvo una respuesta por parte de la cabeza de la oposición, que es Leónel Fernández, que creo que merece de ser ponderada y analizada porque será esto determinante a la hora de votar para saber si seguimos el cambio con Luis o si volvemos para adelante con Leónel. Vamos a ver esto. Miren, el match. Al iniciar el proceso de la campaña municipal, Luisa Binader se pone al frente y en la capitanía de este importante proceso, consciente como Leónel Fernández y el resto de los partidos, de que la verdadera primera vuelta es en febrero en el marco municipal. Allí Luisa hace planteamientos importantes en donde arenca de forma enardecida a las masas a que va a recorrer el territorio para obtener mayores distritos y alcaldías, de que los PRMistas vayan a la calle a tomar lo que es la plaza electoral y que como ahora ya no hay prohibición de hacer actos electorales y demás, ahora es que se va a ver. Pero hay un punto que dice fundamental que es la chispa que prende este candelazo. Y es que dice que la oposición no pasa de un 24%. Y dice lo siguiente, cito, ya le dimos Gabela y le dimos espacio y a pesar de eso, señores, en los números de la eterna juventud no pasan de ahí, no pasan del 24%. Imagínense ahora que vamos a las calles. Esto dice el presidente y candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Leoriel Fernández como cabeza de oposición no se hace esperar y a través de su cuenta de ex, o mejor dicho Twitter, para que la gente entienda, responde de la siguiente manera, cito, Presidente Abinader, los que no llegan ni al 24 ni a fin de mes son los millones de dominicanos que a diario deben hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos. Dígale eso a cientos de miles de familias que están por debajo de la línea de la pobreza que en este país los chelitos no rinden. Dígale a los cientos de miles de niños que padecen hambre, que carecen de un buen sistema de salud y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio fue favorable para ellos. Presidente Abinader, su entorno le miente a usted y usted, si es que quiere crear sus propias falacias. Le exhorto a que visite los barrios del país o se detenga en cualquier esquina y converse con la gente del pueblo y sean ellos quienes le expresen las necesidades que padecen en su diario vivir agravadas por su gobierno improvisador. ¿Cuál es el análisis de esto? Hay tres aspectos fundamentales. Uno, la polarización electoral. Dos, el incremento del tono electoral. Y tres, el basamento en la fortaleza intrínseca electoral de cada cual. Vamos con lo primero. Polarización electoral. Evidentemente este match, Leonel Abinader, no deja espacio para el resto de los aspirantes presidenciales de la Alianza Rescate RD. Porque Luis Abinader como presidente de la República y candidato presidencial, contendiendo y polarizando, discutiendo, debatiendo con un tres veces presidente como Leonel Fernández, no hay espacio para otro candidato poder crecer. Esto pudiera incluso precipitar acuerdos hasta de primera vuelta en otra dirección. Pero bien. Usted está dejando entonces con ese juicio, literalmente, fuera de la discusión de primer nivel, Abel Martínez. Chupe usted y déjeme el cabo. Oiga, wow. Incremento del tono electoral. Miren, en el 2023 el intercambio electoral fue más cordial, más somero. Pero en el 2024 esto bajó y bajó duro. ¿Por qué? Luis Abinader de manera fuerte, vibrante, vehemente, llama al PRM a tomar las calles. Habla de que daga vela y habla de defender el gobierno y que eso fue sin ello estar fuera. Imagínese ahora adentro. Pero Leonel Fernández, por su parte, como es costumbre en él, le va encima directamente a Luis Abinader. No es al PRM, es al presidente candidato presidencial. ¿Por qué? Lo primero que le dice es mentiroso. Porque dice, cree sus propias falacias. Falacia es falsedad. Falacia es mentira. Y si son de él, le está diciendo mentiroso. Desconectado porque dice, su entorno le miente. Converse con la gente. Significa que está enajenado para Leonel. Pero le llama improvisador. Porque dice que es una situación agravada por su gobierno improvisador. ¿Y quién gobierna? El presidente Abinader. Eso me recuerda aquella vez en el contexto del 2004, cuando Leonel le dijo como 80 epítetos a Hipólito Mejía. Definitivamente Leonel arrancó y arrancó duro. Y finalmente, el basamento en la fortaleza electoral. Miren, cada cual apeló a su fortaleza electoral. Luis Abinader apuesta a la percepción en el marco de la medición. Semanal en República Dominicana sale una encuesta que dice que Luis Abinader tiene más de un 50% que se va en primera vuelta y que la oposición sumada no le alcanza ni a la mitad. Y posiciona la idea de que la oposición, por más alianza rescate RD, no logra rebasar un 24. Genial por parte de Luis. Leonel Fernández, por su parte, ¿qué hace? Apela a la economía directa y viva de la gente en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque dice que hay millones de dominicanos que no tienen sustento para sus hijos. Y dice que los chelitos a la gente no les rinden en la calle. Y dicen que los servicios esenciales no están garantizados. Entonces, el relato es que con Leonel se vivía mejor y hace evocación a un tiempo pasado que por lo general, independientemente de que sea así o no, siempre se recuerda como mejor. Genial por Leonel Fernández. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto endoso, señoras, señores, es que Luis Sabinader intenta de forma inteligente transmitir, traspasar, contagiar de su popularidad a toda la planilla de candidatos municipales. Y Leonel, ¿qué hace? Tratar de desmeritar, de reducir y de contaminar que todo lo que implica cambio es malo. Y esto tendrá, dependiendo de cómo manejen este marco, un efecto municipal electoral que tendrá su impacto, lo quieran reconocer o no, a nivel presidencial. Por eso, la reflexión es que el juego de la campaña ya inició. Luis proclamó y Leonel respondió. La jugada y el turno es de Luis. El reto de Luis es convencer a la gente que con el PRM en el cambio se vive mejor. El reto de Leonel es convencer a la gente que el cambio fue un fracaso y que era con él con quien se vivía mejor. Yo no sé qué pensará la gente. Tal vez alguno de ustedes me lo pueda responder. Lo que sé es que este posicionamiento de ideas será determinante a la hora del dominicano votar para que sigamos con el cambio con Luis o volvamos para adelante con Leonel. Ahí se los dejo. ¡Suscríbete al canal!